¿Qué es el curso? ¡Suscríbete! ¡Los vamos a seguir! ¡Primimos a seguir! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Olé! ¡Echa aquí! ¡Ya está bien! ¡Echa! ¡Qué buen idea! ¡Muy bien! ¡No lo hay que brindar! ¡No lo hay que brindar! ¿Lo has echado? ¿Veis un foto? ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¿Por qué no brindamos? Sí, sí, bueno, yo soy militana ahora para la cena, como hay tito y uno de los chaves, es decir treinta y el sábio una semana, el último que es ¡Uuuh, hombre! ¡Olé, hombre! ¡Olé, hombre! ¡Pres sábio! ¡Pres sábio! ¡Pres sábio! ¡Pres sábio! ¡Pres sábio! ¡Qué bueno! Yo os voy a brindar que esto sí que ha sido bueno, ¿eh? ¡La reforma laboral! ¡Olé, hombre! ¡La reforma laboral! ¡La reforma laboral! ¡Olé, hombre! ¡Olé, hombre! ¡Olé, hombre! ¡Olé, hombre! Yo voy a brindar porque, mira, hemos hecho una cosa muy bien con el tema de los recortes de educación que... ¡Para quién sabe! ¡Para quién sabe! ¡Para quién sabe! ¡Por los recortes de educación! ¡Para quién sabe! ¡Para quién sabe! ¡Para quién sabe! ¡Para qué bueno! ¡Eh! ¡Venga, soy de los libros, gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! Oye, me voy a poner una cosa que va a hacer acá. ¡Ah, sí, sí! ¡Ya, ya, ya! Lo probamos un poquito mucho, no me voy a volar a hacer, eh. ¡Vamos, vamos! ¡Viene, viene! ¡Ah, no te dije, no me acuerdo! ¡Suscríbete! ¡No te dije! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Oye, voy a irse aquí. ¡Vamos! ¡Tengo que quedarse de la pula! ¡Ahora, vamos! Para la crisi, para la crisi, ¿eh? Vamos allá. ¡Toma, buenas tardes! ¡Toma, es duro! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Aquí va a ser un menudo que es la lluvia de protección! ¡Vamos allá! ¡Protegerlo, protegerlo! Bueno, pues la biblioteca principal os da la bienvenida a la presentación del maldita una puta crisis, protagonista de la tarde. Hoy es 24 de octubre, día de las bibliotecas, día en que se quiere fomentar todos los malditos que tienen que ver con la literatura, el pensamiento y nosotros, como es un día de fiesta, pues hemos querido empezar hoy esta presentación con una fiesta que viene muy a tono con la situación en la que estamos desde hace ya unos años. Bueno, quiero presentaros a los protagonistas de esta tarde. Susana, que es la editora del libro, los editores son una profesión de riesgo, ¿no? Hoy, nadie más. Eusemio, biblioteca principal, colaborador de mi libro. Deis que ver, biblioteca ya en la biblioteca municipal. Pedro. Marín. Pedro Marín, que es coautor de este libro, que dicen de cuentos, de relatos, pero no sé. Ok, luego lo comentamos, nos vemos que voy a traer al club de lectura, vamos a traerlo un día, para ver un poco si son relatos o es un ensayo profundo sobre la crisis. Carlos Lapeña, también bibliotecario, autor de varios libros infantiles y algún clásico de la literatura infantil... ¿Cómo es? Un clásico, lo dice ya, que ya es clásico. No, no, qué te lo puedo ver. Los libros de literatura infantile, no. No, en la biblioteca, no. Sí, sí. Por favor. De Eugenio. La llana de los que está de Cataluva, así que... Bueno, para eso están las bibliotecas, ¿no? Para el libro de Cataluva dos, pero en la biblioteca los podemos encontrar. y Carlos Hández también autor de varios libros y un proyecto de música algo tiene que ser bueno yo y bueno otro protagonista fundamental el libro el libro luego hay parecido a algunos y se lo podéis comprar que estarán encantados de poder ayudar a salir de su crisis bueno pues muchas gracias Jesús buenas tardes a todos muchas gracias por acompañarnos yo soy Susana Noeda, directora de Sogas no sé si una agente, consciente vamos, la primera vez bueno pues en primer lugar de charlar por invitarme aquí a encontrar nuestro boletín de la biblioteca enhorabuena además la parte de Jesús de la historia también Carlos es un bibliotecario que también tiene un año que es de verdad esta es la sexta vez que presentamos este libro ya tiene casi un año de vida y como curiosidad no es fecha de maldad la primera presentación que hicimos fue el 3 de diciembre del año pasado coincidió con el inicio de la campaña electoral de las elecciones de diciembre así que podemos decir que la promoción de puta crisis ha cubierto prácticamente todo el periodo de la revolución de mañana no sé si se ha ocurrido somos los dos malos que no haya ocurrido ahora por lo tanto por la crisis aún y por detrás de vigentes inmersos en este en este limbo político que también por de raza se va a terminar de resolver ya en breve con un nuevo gobierno de la señora Rajoy presentamos ya seguramente por última vez aunque quien sabe este libro que surge de la decisión de ese rol es injusta de nuestros políticos cuyas consecuencias hemos sufrido todos en mayor o menor de vida bueno como veréis aunque el tema es un tema largo duro el proceso de edición y también de escritura como os comentarán los autores ha sido bastante bastante amigo y divertido yo he dado además la primera vez que publico un libro a seis manos es una experiencia en que te dolar identificante la verdad que hemos pasado muy buenos ratos con el tomo a la puta crisis aunque paráis con la paradoja bueno yo voy a hablar también aparte de los libros que se iban a hablar mucho y voy a hablar también un poquito de mi editorial en el pequeño universo de las horas con casi treinta libros publicados la puta crisis ha sido un tema recorrente en mayor o menor medida y es uno de los primeros que publicamos la novela el segundo título la novela antes de la tormenta del escritor Javier Alcolea era una novela negra que tenía como escenario los recortes de la educación pública y el desarrollo económico y moral de una parte de la población en la parte de la crisis luego también que fue creo que el tercer título de la palabra Miretija de Darro en la Peña es un poco además que el país de ciudad son un par de ellos o sea que están ahí ya quedan un poquito sí hizo repaso la situación de la sociedad inmersa a la crisis que particularmente da a la clase política luego también otros formarios otros libros especialmente desde el carro de la fecha de la copia la más sencilla que hay un poema desgarrador en el nombre de los resorcios y una fábula la gran Móniga Bocuja que en referencia a Bocuja inmobiliaria que no podría haber formado parte de puta crisis con todo esto quiero decir que los escritores y los autistas en general están teniendo presente la crisis en sus creaciones aunque el libro sí que es cierto que este libro va más allá y sí que recrea todo un universo literario relacionado con la crisis y perfectamente esculturado ya contará las partes que compone el libro y bueno ya para terminar solo espero que los editores estemos a la altura de la implicación de los autores y sigamos pasando por este tipo de obras que creo que son necesarios y útiles para explicar la crisis ya fuera de las cifras y de los números y más cerca de las emociones y de la literatura que es de lo que se trata y bueno y que pase la palabra uno también de los protagonistas el profesor tiene un libro un cuento un cuento publicado Eusebio Eusebio que ha participado también de su parte en el libro pues lo bueno que tiene la puta crisis me da una alegría hablar mal que es lo que yo suelo hacer ahora tengo puta crisis y no pues es que pues yo bueno a Carlos la tengo que ser reconocida hace mucho Carlos la Peña pero lo bueno que tiene es eso pues yo voy a conocer a estos otros compañeros a Susana y para mí fue una sorpresa de luego cuando yo solía escribir así cosas pequeñitas y tal en un blog y tal y fue una sorpresa enorme pero a mí me dijo Carlos que le había gustado y a los compañeros igual y que si no me importaba que lo integraran en un libro que estaba naciendo y todo y me dio un subido a eso de Evo y salió por todo el lado claro me gustaba lo que publicaste es de Evo fue y trataba un tema que nosotros no había gustado que era el pago el copago de la carne es amazóntico entonces hace un rato brevemente luego se invierte claro sí bueno me apareció en aquella época del copago de todo el otro receta y tal me apareció un abuso una estafa un engaño con muchos de los que ha habido después y antes entonces bueno intenté hacer un paralelismo con lo que es un atraco un atraco en la farmacia estando estaba muy de moda pues todo una vez y nada yo solo lo que intenté planmar ahí así que me gustó y a los que encantaría sin moverlo a lo mejor recuerdo o sea ¿no? ¿no? yo creo que podrían contarnos un poco más de las historias yo lo digo estoy encantado con ellos por ello yo sí queréis un cuento un poco como surge esta historia y yo antes de este libro no conocía a los carros los conozco en una movilización en una acampada en una protesta y descubro que son escritores con una gran sensibilidad e implicación y demás entonces con todo esto que estaba aconteciendo pues se me ocurre intentar hacer un pequeño análisis de la crisis de como nos estaba afectando a nosotros pero utilizando la herramienta de la literatura entonces yo lo que hago es me preparo ahí unas cuantas cosas y se los propongo bueno los voy conociendo a raíz de esa acampada les conozco empiezo a colaborar con ellos en una revista digital de nuevo sonda y pues eso a raíz de empezar a colaborar con ellos pues se me ocurre pues trabajar el tema de la crisis utilizando la literatura como herramienta a través de relatos y se lo digo se lo propongo yo inocente de mí como que esto bueno pues nada al día siguiente empezamos a trabajar directamente en maldita crisis y bueno el resultado de esta buena era maldita el título de la clase maldita crisis pero a medida que fuimos elaborando material y pasaba el tiempo y pensabas en temas y lo transformabas en relato o en poemas pues nos dimos cuenta la película me pedí con yo bien clarísimo que eso de maldita crisis pero que era demasiado tenue demasiado flojo demasiado bien educado que era una puta crisis entonces el título de Telegrid por ahí y además aparte de lo divertido y lo gratificante de contarte con los amigos para hablar y charlar y tomar cervezas y ver cómo va la criatura nos afectó personalmente hasta el punto de ahí un momento en que dijimos que no podíamos seguir decidiendo con yo concretamente un día 8 de marzo y que yo ya no puedo seguir escribiendo sobre este tema porque me está me está absorbiendo demasiada energía entonces tuve que poner un límite un tope un tope de tiempo y de ahí de obra porque no se aceptaba porque no ha sido o sea de toda la vertiente que tiene la literatura y la escritura pues esta quizá sea de las que más afectan personalmente al escritor no se separa tan limpiamente la parte personal de la parte artística y entonces sí que nos fue muy afectados sobre todo porque estábamos tratando temas si no habéis ido por Parma o si no os un día por ahí a dar la vuelta ahora lo veréis a lo mejor en Telemadrid o en Amos Peñónico por ahí con un problema que tenemos en la zona pero nos aceptaba el entorno social y geográfico en el que vivíamos y que era era muy fue muy afectado muy afectado por la crisis y eso se refiere también la obra de la sobra que vivimos incluso personalmente incluso personalmente ¿no? que sufrimos diferentes seres tierras de empresas el pie de compañeros recordes y entonces hubo un proyecto pero sí que es verdad que todo eso pasado por el tamid de la creación literaria de la ficción pues sí que fue una especie de también de sorbismo ¿no? sirvió de de oxigeración o de purificación pero sí que nos ha también ayudado a clarificar un montón de cosas y a tomar a positerar a tomar una postura determinada y no se puede ser imparcial por según qué tema ¿no? pues este es uno de ellos entonces el libro está empieza por una pequeña presentación a introducir y hay que explicarlo qué es para nosotros la crisis y cómo y cómo se fraga a esto y luego a la hora de desarrollar todo el libro pues pensamos que no podía ser una enumeración un catálogo sin manos ordenados de obras que hablasen de diferentes aspectos de la crisis sino que teníamos que buscar un orden presentarlo como un conjunto ordenado y más o menos sistematizado entonces pensamos en cuatro partes cuatro partes que son cuatro momentos ¿no? una primera parte que sean los orígenes de la crisis el desarrollo la segunda parte el desarrollo de la crisis y una tercera que sean las consecuencias que sería lo inmediatamente después a la gestión de la crisis y luego una cuarta parte que sería un poco más a largo plazo donde puede haber a lo mejor ya nociones más o menos esperanzadoras que es un mundo posible ¿no? entonces todos los trabajos que estuvimos haciendo iba a ir asignado a estas cuatro partes no hay un criterio numérico que es 10 10 10 10 sino que veréis que son partes desiguales en cuanto a la actividad de obras así que hay mezclados cuentos con poemas y luego hay una serie de cuentos que más que tratar un tema concreto de la crisis o un aspecto concreto de la crisis lo que hacen realmente es reproducir lo que puede ser sistemas sistemas una sociedad que se ve en cuenta en el ciclo muy concreto y entonces esos cuatro esos cuatro o cinco a final lo llamamos mitología mitología pues entre cada una de las cuatro partes en que está organizada el libro hay intercalada una de estas mitologías que reproduce pues la evolución de una sociedad de un aspecto social pero más relacionado con el ciclo completo de la crisis y en ese sentido trabajamos y eso lo que ofrecimos a a Susana que fue de Aracetiva de Ursa Urla de Germa y de Govera ¿qué tipo quiero? Me ha puesto una pantallana y el que hace un poquito el que también ha faltado una parte de este banco que es el ilustrado Fernando Ferro animo a que también implicamos para que pusiese la parte visual a obra y entonces veréis que en el libro aparte de la cuberta la cuberta hay intercaladas varias ilustraciones que también en su momento determinado pues hace una reflexión gráfica de lo que es la crisis muy cerca de la viñeta del monigote y de la imagen urbana que podemos encontrar en la tema de la crisis así que Fernando Ferro también tiene su parte de culpa en todo esto y tercero de la palabra yo no os voy a contar pues ya que habéis tocado el tema así que voy a contaros más o menos que solemos contar mucho de donde surge esta portada que es una ilustración de Fernando Ferro y el propio cartel que no sé si lo habéis visto los carteles que hay de anunciando la presentación esto es un homenaje a un disco antiguo de Super Trump que no sé los años 70 o no sé exactamente no sé si recordáis uno que se llamaba Crisis What Crisis que aparece un señor tumbado en una hamaca con una sombrilla bueno no lleva sombrilla lo que lleva es un daiquiri y está tumbado con un panorama desolador una ciudad totalmente comida por el humo de las chimeneas de las fábricas y como muy lleno de escopo se nos ocurrió hacer algo parecido de hecho en principio la idea era irnos a la puerta de vinel y coger nuestra sombrilla nuestra laiquiri y sentamos ahí haciendo la foto pero me pareció un poco un poco ofensivo un poco quizá superfluo y que podía dañar alguna sensibilidad y con razón entonces decidimos buscar en Barla un espacio nos costó nos costó 10 segundos más o menos un espacio que reunía las condiciones para poder hacer la fotografía encontramos una nave que bueno en la foto se aprecia levemente lo que es pero bueno que simbolizaba precisamente lo que estaban buscando que era en este entorno de crisis en este entorno tan duro como encontrar también espacios amables porque el libro no es otra cosa que las historias de cada uno de nosotros seguramente que os vais a sentir identificados y así me toca vender el libro que esto no lo hace me toca vender el libro y yo creo que lo interesante es que seguramente vais a sentir reflejados en cada una de las historias unos en unas otros en otras o algún familiar pero lo interesante decía antes Pedro que nos conocimos en una acampada ese quizá sea el foco nosotros para mí era muy simbólico el hecho de que en esos días de lucha y de de cachotea porque también hay que decirlo que también es un poco el reflejo de lo que habéis visto esta entrada que parece casi de coña pero en realidad esto da algo muy serio porque nosotros tenemos esta forma de afrontar las cosas cosas serias también dan un tinte de humor y aquello que de la acampada era al final muy simbólico porque era una especie de iglú en el que nos metíamos por la noche un poco en una situación para protegernos de una situación realmente dura y nos encontramos con gente encontramos un grupo de personas nosotros nosotros como gente y encontramos un espacio que yo siempre digo que son pequeños oasis dentro de esta vorágine que es la crisis de esta vorágine que es el mundo que nos está tocando vivir o este tiempo que nos está tocando vivir y aún con estas historias tan duras también hay esperanza para poder encontrar estos espacios estos pequeños oasis que al final yo creo que es con lo que nosotros nos hemos quedado porque decía Carlos que hubo momentos en los que pensamos abandonar sí hubo muchos incluso hubo momentos en los que esto ni siquiera estaba en la mente de sacarlo hubo momentos en los que tiramos un poco la toalla y decimos hasta aquí ya la hemos escrito y hemos hecho lo que queríamos pero al final esta unión y hemos ido creciendo además porque no solo fuimos las tres sino que fuimos creciendo con más gente con Fernando con Susana y es un poco de lo que se trata en este pequeño asis nuestro que es una denuncia que es un reflejo que es un reflejo crudo de lo que está pasando pero también es una es una forma de encontrarlos para dar un paso más allá gracias